Arnulfo Alvarado asumió hace poco más de un mes como director del Colegio Técnico Profesional San Isidro aquí en Pérez Celedón. La nueva cabeza de este importante centro educativo destacó una serie de proyectos que quieren impulsar y donde la proyección a la comunidad es un punto importante. Bastantes proyectos tenemos, por ejemplo, las unidades productivas de turismo, diseño gráfico, contabilidad, mecánica de precisión, electromecánica, secretariado, también electromecánica, mecánica de precisión están con nuevos equipos, tenemos proyectos para proyección a la comunidad, por ejemplo, una pista atlética, queremos retomar lo de la banda para las celebraciones patrias, queremos que nuestra institución tenga representación. Una mayor representación en actividades dentro del cantón y mejorar los resultados académicos también están dentro de los impulsos que se buscan en esta institución emblemática en el cantón de Pérez Celedón. Queremos siempre participar en lo que es ciencia, arte, que nuestros estudiantes tengan muchas alternativas para crecer. En los deportes también tenemos mucha representación y queremos mejorar esas representaciones. Además del rendimiento académico en las pruebas como bachillerato, pruebas faro, pruebas de especialidad. Entonces, si es un reto grande, son muchos proyectos lo que hay, son muchas actividades que se realizan acá. La idea es que la comunidad se sienta representada por el CTP San Isidro. Y queremos que las comunidades cercanas y el cantón de Pérez Celedón se sientan muy representados con este colegio y que sea uno de los mejores de Costa Rica tanto en la parte técnica como en la parte académica. Proyectos valiosos que impulsan en este centro educativo del Valle del General.